Pescadería Esquinapa, donde encontrarás variedad, frescura y calidad, te ofrece ceviche de pescado y camarón, filete de pescado y camarón empanizado, marinado con coco y tocino, ensaladas de marlin y surimi, salmón, lovina, mojarra, ostión, atún, riquísimos cocteles de camarón, acompañados de totopos, tostadas y salsas. Visítanos en nuestra matriz, Molina del Rey, y en nuestras sucursales, Boulevard, Praderas y Constitución. Te ofrecemos venta de mayoreo a los mejores precios del mercado. Pescadería Esquinapa, donde encontrarás variedad, frescura y calidad. Amigos, de Jolla Gris, estamos aquí con el profesor Iván Pellara, que acaba de ganar el primer lugar en el trofeo de básquetbol de la Copa de Mineros. Profesor, pues barrieron con todos los trofeos. Sí, traigo dos equipos de Ciudad Juárez, ganamos el primer lugar y el tercer lugar. La semana pasada también venimos con las categorías pequeñas y también lo tuve. Tuvimos todas, tuvimos todas las categorías, ganamos en todas las categorías que trajimos. Y muy orgulloso de mis niños, gracias a los papás, gracias a Juve que nos invitó a su torneo. Y muchas gracias a todos. Me parece que la semana pasada también lo... Sí, también venimos con categorías pequeñas. Una plática, así es. Profesor, ¿qué se lleva de aquí a este torneo? Muchas experiencias, diferentes equipos, diferentes formas de arbitraje. Y me llevo un muy buen sabor de hoja a la niqueta, vamos a seguir viniendo con todo nuestro club. Y esperemos tener los mismos resultados. Así es. ¿Cómo vio la organización y el desarrollo del torneo? Muy bien, muy bien. Yo nunca había venido, pero me pareció muy bien. La premiación súper, arbitraje, los gimnasios muy bien, los horarios muy bien. Me pareció muy bien. Y le digo, el año que entra, regreso de nuevo con todo nuestro club. ¿Qué hay para pasar adelante? Tenemos un torneo en Mazatlán y tenemos un torneo en El Paso, Texas y a lo mejor, el más para adentro de Albuquerque o Nuevo México. Perfecto, ¿algo que quieras agregar para Fuería Gris? Solamente darles las gracias por todo el apoyo que le están dando al básquetbol y gracias. Muchas gracias, suerte. Dale. Gracias.